Miren muchachas, nada más de lo que nos estamos preparando Unos cueritos con su pepinito y salchicha Bien sazonados con sal y limón Vamos a ponerle tajil Pulpa de tamarindo Sus cacahuates Los tostitos Y mucho limoncito, miren Ay, se la tosta gatita También ya quiere, miren como ven Una botanita Pues miren muchachas, ya estamos Escarchando del almíbar de tamarindo Que hice, para unos raspados También me sirve para este Vamos a escarcharle Y vamos a ponerle lo que viene siendo tajil Ya está cayendo Vamos a ponerle Que quede rico Cada que tomemos un traguito Que no salga A tajín Así quedó, miren Por ser más chiquita Ahora sí, esto va más fácil, miren Ahora en el tajín Ay, quedó mejor así Ahora sí, échale una bebida rica, refrescante Vamos a ponerle agua de piña A una cervecita rica, sabrosita Pues ya aquí está la botanita de mis hijos Vamos a ponerle su limoncito ya para que empiecen ellos Y pues, que creen que si me animé a tomarme un vasito Con cerveza Y ya mi hijo va a tomar pues agua de piña, verdad Vamos a disfrutar Pues aquí les traigo la receta para hacer miel de tamarindo para los raspados Ya que empieza el calorcito Vamos a decirles como las preparo yo Miren, vamos a utilizar lo que viene siendo para un litro de almíbar de tamarindo Son 10 pesos de tamarindo Que son aproximadamente 150 gramos Son unas 10 piezas de tamarindo Vamos a ponerlas a remojar A pelarlos Y por cada litro y medio de miel Vamos a usar 3 cuartos de azúcar Este es un kilo de azúcar Yo voy a utilizar nada más 3 cuartos de azúcar Para que me salga el litro y medio de almíbar Vamos a utilizar medio litro de agua Ahorita voy a sacar un botecito para ir midiéndolo Porque así solamente me hallo yo para estar midiendo el líquido Ya que el azúcar suelta bastante agua No quiero que me salga muy aguado ni muy espeso Vamos a dejarlas listas para los raspados Aquí tengo ya este, me adelanté muchachos No les compartí completa la receta Es almíbar de coco Yo puse 200 gramos de coco blanco Eso lo venden en las dulcerías o en los cereales Puse 3 cuartos de azúcar Un litro de leche Dos cucharaditas de maicena natural La disolví con agua Con un vasito de agua Ya las tengo aquí hirviendo, miren La consistencia es atolosa Y queda muy rico Ya tiene mezclado el coco natural Es coco rallado muchachos, miren Esto es de leche Y pues este Aquí les voy a estar escribiendo los ingredientes Y aproximadamente nos va a rendir Un litro y medio De almíbar Y vamos a empezar con la de tamarindo Voy a llevarlos a remojar y a pelar Aquí ya tengo lo que vienen siendo los tamarindos Son los que salieron Vamos a preparar ahora si la almíbar Vamos a poner aquí en este botecito Este botecito es de 750 mililitros de agua Vamos a ponerle 500 mililitros Para la cantidad de almíbar que voy a preparar Va a salir un litro y medio Vamos a vaciar lo que vienen siendo los tamarindos Para que se empiecen a cocinar Y vamos a dejarlos aquí un ratito Para que se ablanden Y ahorita los vamos a dar como una machucadita El siguiente paso vamos a poner lo que viene siendo Medio kilo de azúcar Ya lo tengo aquí Vamos a añadírsela de una vez Para que se vaya haciendo espesa la miel Ahora vamos a dejar reposar unos 15 minutos Y vamos a estarle meneando continuamente Hasta tener la consistencia deseada de nuestra almíbar Y así como ven es muy fácil de preparar la almíbar Para hacer las nieves de tamarindo Ya cuando esté hecha La vamos a dejar enfriar Y nos puede durar hasta una semana O 15 días en refrigeración Igual si es para venta Les puede durar una semana Dependiendo el clima de su estado Y pues aquí miren Aquí vamos a seguirle meneando los tamarindos Pues miren así va nuestro tamarindo Ya que está hirviendo después de 20 minutos Vamos a estar mezclando Y yo voy a machucarlos poquito Para que saque su pulpa Y se despedacen la frutita del tamarindo Para que cuando la sirvamos Toda la almíbar tenga semillitas Miren que a nosotros nos gusta estar ahí Comiendo las semillitas de tamarindo Verdad Y ya nada más lo vamos a estar mezclando Otros 20 minutos más Y ya le vamos a apagar Para que Abre su consistencia Así este mielosa Verdad Ya casi vamos a terminar el procedimiento Y te les muestro El resultado final Esta ocasión yo no voy a estar añadiendo Ácido cítrico Porque lo voy a usar para la casa No lo voy a meter para negocio Así que no le voy a añadir ácido cítrico Si ustedes lo quieren para su negocio A esta cantidad que va a salir De un litro y medio de miel Vamos a ponerle una cucharadita Sopera No más bien de cafetera De ácido cítrico Y se lo vamos a mezclar Para que así sirva como conservador Pues miren Ya está hirviendo Vamos a dejarlo alrededor de 20-25 minutos Y ya va a quedar listo Nuestro almíbar de tamarindo Pues como pueden ver Miren Este es nuestro resultado final Ya está listo Vamos a dejar enfriar Y ahorita se los voy a presentar Vamos a preparar unos raspados De estas dos mieles que hice De coco Y de tamarindo Y les voy a estar enseñando Más recetas Por si gustan Seguir Este recetario De las mieles Les voy a estar subiendo A través de esta semana Miren Para que se animen A ponerse a vender Afuera de su casita Son mieles caseras Muy ricas Estilo Parque Morelos Pero saben mejor Porque Están caseras Sin nada de conservadores Mira Aquí tengo ya la de coco Ya la tengo en un vitrolero También Esta es la de coco Nos rindió Un litro y medio Miren Quedó rica Espesita Vamos a preparar Los raspados Para que se les antoje Pues si muchachos Ya llegó la maestra De ensayo De vals Nada más que salí A abrirle la puerta Porque Pues ya ven que yo Vivo hasta el corral Hasta allá Hasta la entrada Miren Hasta allá Y no se alcanza a escuchar Que toque Ni nada Y pues me tocó salir Por eso Casi no les pude Platicar ahorita Y que Ya vamos a ir a Allá a una canchita A ensayar Porque aquí prácticamente Pues no hay espacio Está muy chiquito El patio Afuera hay Tierra Están los arbolitos No se puede ensayar Allá afuera Así que Vengo por mi niña Ya para que se vayan a ensayar Ya llegó un chambelán Creo Y ahorita nos vemos Allá muchachos No se puede ensayar No se puede ensayar No se puede ensayar No se puede ensayar En użyar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.